¿Qué sensaciones te genera el momento de Escalón y de Aymar en la selección? Uno, la verdad que los conoce, obviamente, desde hace años. Son gente que vivió mucho lo que es las selecciones juveniles. Y sobre todo, bueno, está empezando a haber un proyecto, ¿no? Lo más importante de la vieja época de lo que era Hugo o José, que había un proyecto por años. Había una línea más que todo, ¿no? Se fue José, te quedó a Tocali, se fue a Tocali, estuvo Ferraro. Y la verdad que había una línea de juego, una línea de pensamiento, una línea de conducta. Después por ahí se perdió un poco. Bueno, no importa si somos nosotros, cualquiera que esté ahí. Si hay una línea y hay un proyecto que se pueda respetar, indudablemente los jugadores en 6, 7 años de juveniles van a llegar a la mayor con muchísimo rodaje y mejor preparados. Pudimos ver el torneo de la Alcudia a través de nuestra pantalla. Y permanentemente escuchábamos a los chicos hablar de la construcción de grupos. Me imagino la importancia que tiene todo eso. Para desde ese lugar después empezar a construir. Sí, a veces es difícil, ¿no? Era un grupo muy nuevo que tuvo pocos entrenamientos. Pero bueno, creo que empezar a tener esa pertenencia a esos chicos no es fácil ponerse en la camiseta de la selección argentina, no es fácil escuchar el himno, no es fácil mantener la cordura cuando se juega a tanta intensidad, bajo presión. Y bueno, creo que eso te lo da a los juveniles. Creo que ellos pudieron bajar un poco los decibeles, porque uno cuando entra después quiere ganar de todas maneras, pero creo que desde el día que se fueron fue impecable en todo sentido.